Marruecos. Hablas español. Hablas un poquito de español. Hablas de inglés, de italiano, de francés, de todo. ¿Y los argentinos y qué dijiste? Permítame el argentino. Es un equipo que tiene una historia de cultura del fútbol la mejor de todo el mundo. ¿Qué equipo es? Porque me gusta como comienzan los niños cuando comienzan a jugar al fútbol. ¿Y el equipo es? El equipo es a Boca. ¡Oh, a Boca! ¡A Boca! ¡A Boca! ¡Cucha, escucha, escucha! ¡Ali, ali, 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 ali! ¡Oh! ¡Ali, ali, 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 a Boca! ¡Ali, ali, 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 oh! El mejor jugador de Boca. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Un mannacha. ¿De ahora o de histórico? Ah, histórico era Maradona. No tiene ningún dinero. No sabe todo.